En 1979, en plena efervescencia de los movimientos divorcistas, el director norteamericano Robert Benton ponía el dedo en la llaga de la cuestión familiar con una película que habría de tener amplia repercusión en todo el mundo, Kramer contra Kramer. Acusada de sentimental y partidista, la película obtuvo el aplauso unánimo del público y el respaldo también de la academia que le concedió cinco de sus más preciados Oscars. Mejor película, director y guión, mejor actor principal para Dustin Hoffman y mejor actriz secundaria para Meryl Streep. Justin Henry, el niño de ocho años que encarnó a Billy, entró también en la historia de Hollywood al ser el actor más joven jamás nominado a un Oscar. La película dio que hablar a familias y educadores de medio mundo y también inauguró toda una nueva tendencia de cine familiar que se impondría en muy poco tiempo. Gente corriente, en el estanque dorado, gracias y favores, la fuerza del cariño o en un lugar del corazón, son algunas de las películas que en los años siguientes triunfaron en la taquilla y en la ceremonia de los Oscars. De todas ellas, Kramer contra Kramer fue la más importante. Basada en una popular novela de Avery Corman, analiza las funestas consecuencias del divorcio. A diferencia del libro, que empieza con el noviazgo de Ted y Johanna y los primeros años de su matrimonio, la película tiene un arranque fuerte y dramático. El abandono del hogar por parte de la madre. Benton dibuja en rápidos trazos las causas de esa decisión. Un marido acostumbrado a llegar tarde a casa. Buenas noches. ¿A dónde vas? Tengo que irme a casa. Cielo, sí, yo. Bueno, termino la historia. Firmo el cheque y entonces me tiembla la mano. Una mujer que no quiere asumir su papel de madre. Bueno, toda mi vida me he sentido la esposa de alguien, no la madre de alguien, no la hija de alguien. Durante el tiempo que estuvimos juntos, yo no supe quién era. Y una indiferencia progresiva del uno hacia el otro, que acaba por enfriar el amor. Entrar ahí. Solo es para hablar. Si me obligas, te juro que un día, la semana que viene, el año que viene, cualquier día, me tiro por la ventana. Por favor, vamos, Johanna. ¿Y qué pasa con Billy? Lo hago muy mal. No tengo paciencia. Estará mejor sin mí. Johanna, por favor. Y además ya no te quiero.